El templo de Sensoji, que está allá al fondo, una de las lusitas más populares de Tokio, se encuentra al final de la calle Nakamise-dori, esta que vemos aquí. En teoría no deberíamos tardar más de 5 minutos en llegar al templo, pero dado los numerosos puestos que hay aquí, cerca de 90, con toda suerte de regalos, souvenirs y demás, dudo mucho que tardemos menos de media hora en llegar hasta el otro lado de la calle. Por todo Japón me contaré su gatito haciendo así a las puertas de los negocios. Se supone que es que está de buena suerte. El gatito en cuestión se llama Maneki-neko. Y aquí, en este puestecillo de la calle que lleva al templo de Sensoji, podéis elegir uno si es que tenéis una empresa que queréis que vaya viento en copa. Ya sabéis, si queréis atraer fortuna, dinero y clientes, compraros un Maneki-neko. Siguiendo con las compras en Nakamise-dori, como podéis ver a mi espalda, esto no tiene nada que ver con Kioto. Todo lo que venden por aquí es un poco de orterilla, pero ya que solo ponen, por favor. Mirad este kimono, que no tiene nada que ver con los que se pueden comprar en Kioto, como digo, de segunda mano. Es que se ve malón, pero malón a un kilómetro. Y luego mirad, por favor, estas batas multicolores, esas yucatas, que son de un... vamos, de mercadillo de gitano, vamos. Igualito. Detrás de mí está el templo Sensoji, que recibe al año cerca de 20 millones de visitantes. Pero no os voy a contar mucho más ahora porque siento que mi vida es peligra. ¿Os acordáis que allá en Kioto os enseñamos esa comida de plástico que estaba en los escaparates? Pues aquí en el barrio de Sakuza, en la calle de Capabasi, podéis comprarlo por si os hace ilusión llevarlo y ponerlo en el salón de vuestra casa. Aquí tenéis reproducciones exactas de lo que luego ponen los restaurantes. Ahora os advierto que los precios no son nada baratos. Vais bien caritos. Ahora, a lo mejor tenéis suerte y encontréis ofertas. Por ejemplo, aquí hay un cajón de ofertas. Y aquí, por ejemplo, este par de sushi vale mil yenes. Esta especie de pizza, plastificada, vale tres mil. Esto está bien para gastar una bromita un día en una cena. Luego, este mini plato que hay aquí vale 500. Y estos salos de cebolla, mil. Esto es más propio de un foster Hollywood, pero bueno. Todos estos platos ya cuestan como mínimo 4.000 yenes. Como mínimo, ¿eh? Y aún no me he quedado corta. Pero vamos, es como para echar un vistazo. Mirad estos platillos volantes. Por favor. Y esta especie de pan, como sabéis una idea, esta especie de pan, cuesta desde 3.500 yenes hasta 7.500. Debe ser dependiendo del tamaño. Este pan, aunque es muy dito, no se come. Hasta una birra. Y aquí tenéis sushi, sashimi en llaveritos. Bolitas de arroz. Vamos, que no tenéis excusa, podéis llevaros alguna cosita.